Mi madre se albó el Royal Rumble Oh, se albó, se albó Se albó, se albó Se albó, feo, feo ¿Será que vuelve no? ¿Será que vuelve no? ¿Le mata la de Wilson? ¡Voy yo a Leo! ¡Voy yo a Leo! ¡Voy yo a Leo! ¡Ay! ¡Mendú se ha llevado al lado! ¡Guay, Amarillo y Wilson! ¿Y qué es lo que es? Pónganme una de esas ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que están haciendo aquí con esa chichigua? Ah, pero están activos temprano los muchachos Míralo ahí, ¿qué es lo que es? Están preparando vegetales para volarlas temprano Tú sabes, para sacar un bello Que es lo que es maestro oficial Ah, pero están activos los tigres Pero yo voy a muchas chichigua Ya me van a tener que darme una Mira, aquí tenemos la tuya, la Yugoki ¡Ayugoki! ¡Ey! Se burló la Yugoki, voló bien Esta Yin Yang, me la rompió La arreglé ¿Yo te la rompí? Sí ¿Cuándo? No, no fui yo ¿Cuándo? En el video cuando te la apreté Que se hiciste un lujo durísimo Y me dañaste dos chichiguitos No, la negra no fui yo Ah, sí, sí, sí Fui yo, fui yo Fui yo que la dañé Mala mía, mala mía Entonces No me acordaba Yo la arreglé Ah, pero la arregló a amarillo HD Le rompieron otro pendón más Y así creo que ya No tiene arreglos Yo se voy a volar esta Esta, yo se la vendí un menor ayer Se la vendí Y... Él me la dejó Que guarda Le voy a volar a la de la hora Lo único malo que estos pernillos Que hizo no me guste Mira, que mía ni qué pernillos Ni más De un malateado Muy bajito Bueno, ahí vamos a volar una chichigua ajena Señores Cuando el dueño venga Ve a buscarla Mira allá arriba Ya tú sabes Wilson Blaster El cual va a volar hoy La... 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 Allí está Wilson Blaster Mi gente Ya va a subir su chichigua Amarillo ¿Qué tú le vas a hacer a Wilson Blaster Ahora? Que viene la revancha De lo que pasó And the show de calle No, ya no la revancha Porque no pasó nada Un pequeño bollito lo hice De ahí mismo Le traje a mi mano Pero no traje poichica Que le gané Porque fue de ahí mismo ¿Me entiendes? Entonces hoy Si tú Hoy si tú no lo vas a chancear Hoy no lo vas a chancear No, hoy Me sale Y va a hacer la mano Bueno Amarillo HD Hoy se la va a llevar feo A Wilson No lo chancean Nadie lo paga Aquí está Wilson Blaster Volando su chichigua Ya Que lo que Ya está subiendo Ya Uff Bueno Esa ya está en el aire Esa ya está arriba Échale hilo Dale pal de lujo Ahí Que la gente vea Que es lo que Con la de Wilson Para que amarillo Sienta lo que se enfrenta Hoy Uff Métela ahí Métela Para la derecha A ver Métela Hola La clava El tipo Y de todo Wilson Blaster Tú lo vas a chancear Hoy amarillo Porque lo chancear Te di que andé Que andé Show de calle Tú lo vas a chancear Hoy amarillo Ya tú no andé en eso Que no le eche Que si yo Lo que Uff Oh Wilson Blaster Decidió a lo malo Hoy le va a ir feo Amarillo HD Bueno Hoy va quemado Feo La fea la pelea Hoy Bueno mi gente Aquí está Leo Volando mi chichigua Vamos a ver Si la puede controlar Vamos a ver Si tú puedes Con una chichigua De verdad Vamos a ver La está subiendo bien Ah pero aprendí A subir chichigua Por lo menos Es que esa no andé en eso Oye No te quiero ver Pasando vergüenza Tienes que ganar Loco oíste Que tú eres duro Y tienes una buena chichigua En la mano Ustedes son dos monas Los dos Pero vamos a ver Pelea épica De Wilson Blaster Y Peluche TV Allí está Wilson Blaster Sereno Peluche TV Wilson Blaster Peluche TV Vamos a ver Bueno ya Si se dignó A meterla Peluche TV Se la dirá Wilson Están enredados ya Wilson está de este lado Peluche de aquel lado Se despegan de nuevo Las chichigua Vamos a ver Vamos a ver Ya van a hacer guiso Ya se están pegando Llego amarillo Llego amarillo Vamos a tener que bajar mucho el volumen A este video Por motivo el copio Llego el amarillo Royal Rumble Royal Rumble Royal Rumble Se prendió Se prendió esto Se prendió esto Cuatro chichigua Aquí mismo Vamos a ver Royal Rumble Ay 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 Esto es un top para todo Aquí se vale todo Del menor Con su chichigua Allá Del Peluche Amarillo Wilson Royal Rumble Si al mal Royal Rumble Si al mal Royal Rumble Amarillo Al un pollo A cualquiera De esas Que están durando mucho Si al mal Royal Rumble Mi gente Y al mal Los Royal Rumble Vamos a ver Que lo que Bueno Bueno Ya hay Se cerró una Se cerró una Ya hay una Fuera De knockout Bueno Le di La ying yang Al menor Para que la repara Amarillo ¿Y quién por qué le rompió eso? Fuiste tú De una vez Estoy activo Estoy activo Amarillo Amarillo Retándote Bueno señores Royal Rumble Royal Rumble Allá arriba Ahí están Ahí están La 3 Ahí están La 3 Amarillo Wilson Y Leo Con B azul Ahí 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 Mi madre Se armó El Royal Rumble Se armó 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 Feo 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 Amarillo H&E De una vez De nuevo Otra vez Llegando De volando Llegando Y rompiendo Llegando Y rompiendo Enseñale a la gente Enseñale Que fue Que fue Mira el otro Mira el otro Va a saber Muenza Vino pa'ca Me ganó Mi gente Me ganó Igual son Tú no las veas Es Lo que para Encondiendo Se lo mira Como está Marillo H&E Poniendo El orden De una vez Bueno Amarillo El menor Reparo La yin yang Iba pa' arriba Oíste Estamos grabando Que lo que Ya está Wilson Blaster Y el menor Royal Rumble Wilson Vamos a ver Demuestra Que tú eres De Guadiano Y que de Guadiano Demuestra Que tú eres De Guadiano Wilson Wilson Dios mío Lo que te enseñé Viniendo De otro Barrio Mi gente A enfrentarse Aquí con Wilson Blaster Vamos a ver Que lo que Ahí Wilson Blaster Interverso El menor Vamos a ver La del menor El de yin yang La de wilson A la negra Están haciendo Tiempo No sé A quién Le hacen Tiempo Pero no se Meten Al royal Rambo El de una vez Bueno Allá Talé Otra vez Subiendo La mía Por allá Están subiendo Otra Ya tú Sabes Se va El menor Royal Rambo La de amarillo Arreglándola La de él Se la quemó El menor En banda La de wilson Se la quemó El menor Voy yo a leo Voy yo a leo Voy yo a leo El menor Se la quemó Abusando Y habla amarillo Y que lo que pasa Hay que ver un menor Y nos pueda pasar vergüenza Dime Oye que lo que mi gente El menor Le ganó a Wilson Y le ganó a Leo Voy a acabar con el menor Voy a acabar con el menor Para implantar el nombre De cuestión Amarillo Cómo se llama esa Ahí viene Amarillo El menor Amarillo 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 Con el menor Amarillo Con el menor Amarillo Con el menor Vamos Amarillo Vamos Amarillo 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 Contra el menor Quien ganara Quien ganara Vamos allá Se fue la del menor Pero volvió la del menor Vamos Vamos Amarillo 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 Vamos a ver quien ganara Mierda Se quedó en la mata Se quedó en la mata Mi gente Mírenlo allá Amarillo Dígale algo Ahí esa gente Ahí le gané al menor Todo el mundo está claro Que le ganara No, no, no Usted no le ganó Usted no le ganó Usted no le ganó Usted no le ganó Vamos a preguntar Mi mamá Usted no le ganó Vamos a ver Usted no le ganó No sabe quién ganó No se sabe quién ganó ¿Qué tú crees que iba a pasar en el cebollo? ¿No te ha ido volando? Menor, menor, no sé No, menor Menor Diga la verdad Me lo dejó volando Me dejan el hilo guindando al menor Y allí ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? El hilo guindando Se lo dejan que se estaba enredando el amarillo Miren amarillo ahí Buscando la chichigua ¿Dónde está? Vamos allá Un Royal Rumble Vamos a ver quién ganará En este Royal Rumble ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Vamos a ver Amarillo HD Vamos a ver ¿Qué es lo que es? Ay coño Ahí viene Ahí viene Amarillo Y se le fue la de Maifel Se le fue Miren a Maifel donde está allá Miren a Maifel donde está allá Jajaja Jajaja ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí Amarillo HD Con el menor De nuevo Vamos a ver ¿Qué es lo que es? Vamos a ver ¿Qué es lo que es? ¿Quién ganará en esta? Vamos a ver qué es lo que es mi gente La de Amarillo es la negra Y la del menor es la negra con blanco Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién ganará? ¿La si es la de Amarillo o la del menor? Miren Amarillo ahí Y el menor Míralo allá ¿Dónde está? Vamos a ver ¿Quién ganará? Uf El menor ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Una de 10 Una de 10 Vamos a ver Amarillo el menor Amarillo el menor Vamos a ver ¿Quién ganó? Se soltaron Ahí está un Royal Rumble Vamos a ver qué es lo que es Amarillo contra el menor Amarillo contra el menor de nuevo Y Amarillo siempre asustado Wilson Blair está siempre asustado Vamos allá El menor contra Wilson Blair Contra Amarillo Vamos allá Por fin subió la de Mayfeld Miren ahí donde está Termina de subirla bien Infeliz Vamos El Chichiva El Chichiva De verdad Vamos allá Vamos allá Vamos allá mi gente Vamos allá Se armó Se armó Se armó Se armó Muy fácil Vamos allá Muy fácil La de Mayfeld La de Mayfeld La de Mayfeld Ok mi gente Estamos aquí de nuevo Estamos aquí Esa es la de Wilson Blair Y la de Mayfeld oficial miren allá donde están a mover quién ganará ahí viene otra miren la de amarillo hd dónde está que nunca se queda nunca se queda hay que ahí viene vamos a ver quién ganará vamos a ver vamos a ver el bollo ahí viene ahí viene al que me se quedó uno para ahí no no se quedó ninguna no se fue no hay que ganar a se quedó la d donde estado la veo la tuya se quedó la de whizom blade aquí está la de amarillo y la de maife el oficial mover que lo que vamos a ver que lo que vamos a ver quién ganará como aquí ganará como ven quien ganará se queda se quedó se quedó mi gente y va a ser un bollo a maife el oficial pero se me salvó porque la marcha chichigua se queda en la mata entonces al final se quedan los chichigua yo pude lograr sacar la mía grabando allá se la petó un manol yo logré sacar la mía esto fue todo por hoy si les gustó el vídeo no olvides darle like compartirlo en todas tus redes sociales suscríbete a mi canal también el link está en la descripción de este vídeo aquí está un sombrete mi gente vamos a pasar el vídeo y